¡Suscríbete! 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 AIN FRAZABETA Chané está buscando definitivamente sorprender a Carrizo, que ya sobre la línea le pega el marotazo Salvador a la pelota. Del pucho cambiazo, fútbol para Medell, lo gana Medell, acá está Chile, señores. Está el pitbull de la Católica, el pitbull de Chile, el fútbol de Oriñara viene al centro, aparece Marc, Marte el cabezazo en esa pelota que se va sobre la última línea. Me pareció córner, muchachos. Me pareció córner para el equipo chileno cuando tenemos un hombre resentido en la Argentina. A ver. No, y parece grave lo de Marc González. No sé quién es el defensor argentino, pero chocan cabeza con cabeza, va a entrar la camilla. Claro, los mismos jugadores piden inmediatamente que ingrese el cuerpo médico a la cancha. Ahí va con el cuello ortopédico, Marc González. Por eso se demoró más su salida, ¿eh? Mientras le ponían el cuello. El centro es de Estrada, el cabezazo defensivo de parte de los argentinos. Le queda la pelota a Oriñara que levanta centro, está para Chile, está Contrero. ¡Bien! Palo. Fue palo de Contreras. Saque de fondo para Argentina. No podía perdérselo. En estos partidos hay que aprovechar cada una de las circunstancias. Argentina se descuida, todavía no engancha el Cata Díaz con el ordenamiento defensivo. Y Contreras aparece solito. Miren, miren la soledad con que busca la parte alta del pórtico de Carrizo. Messi que la hizo de lujo y avanza Messi. Messi es peligroso. Messi que entrega para Güero. Está para Messi. Le queda Messi. Está para Argentina. ¡Acá está Bravo! ¡Gegante! ¡Claudio Bravo! ¡Arqueraso tenemos! ¡Es el dueño del balón! Menos mal que no lo vieron a Melito que estaba solo, solo. Retrocediendo el equipo nacional. Allí está jugando. Droguet que entregó a Rives y se deshace bien de la pelota. Fútbol de Chile con Matías. Matías que entrega atrás. Salida de la Roja. Avanzan para Poseyur. Se preocupa Argentina. Siempre Poseyur. Emprende la diagonal. Por acá, mira. Está solo Carmona. Jugando Medel. Medel y Carmona. Claro, estaba pegado. Siempre jugando. Carlos Carmona. La marca de cambiazo. Entregó para Madel y está ahora para Chile. Quiero cantar el gol. Acá está para Chile. ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 Gol de Fabián Orellana para romper una historia maldita en más de 100 años para que Chile le gane a Argentina. Chile derrota a Argentina, fuga bota de la roja. Cuántas generaciones quisieran contar con esto. Chile le gane a Argantero, lo a cero. Fue Orellana el autor del gol. Con gol de Orellana, Chile derrota a Argentina por la cuenta mínima. Chile le gana 1 a 0 a Argentina en este primer tiempo de partido. Fecha número 10 de la clasificatoria acá en Sudamérica. ¿Quién entrega la derecha y viene Chile? Qué bien nos vendría un 2 a 0. Acá está jugando Orellana. Orellana que pasa, Orellana. Orellana, Orellana que llega. Orellana, antes que arriesgo el portero, es el dueño de la acción en 6, casi 7 minutos del segundo tiempo de partido. Mientras reiteramos la enorme, la jugadota de Orellana. Intentaba Matías. Juego para Humberto. Acá está Humberto. Humberto en el segundo. Humberto. El remate de Humberto. Que se va desviado. Vaya que teníamos ganas de gritarlo por Humberto. Esta cara de lamento la entendemos. Sí, la entendemos Humberto. Esa que de fondo para Argentina. Señores, acá está jugando Matías. Matías y el paso es bueno. Qué ganas tengo de gritar el segundo. Acá está Chile. Chile, Chile, Chile. Acá está Chile, Chile, Chile. La línea, los alban, los argentinos. Y acá está otra vez Droguete. Levanta al centro. Es el minuto de Chile. Era el segundo de La Roja. Y saque de costado para Argentina. ¿Por qué Dios los hace sufrir tanto? Si Chile tenía el segundo. Se está preparando José Sanz. Saldrá cambiazo. Menos de 10 minutos para el término de un partido. Cuidado, bravo, gigante, bravo. Hay que sacarla, muchachos, a cualquier parte. Bravo se queda con la pelota. No importa cómo sea. Bravo, gigante. Parece que hoy Chile, por los puntos a nivel adulto, derrota a la selección de Argentina. Hay que lo libre y es la última. Cuántas ganas tenemos de gritar. Cuántas ganas tenemos de decir que Chile le ha ganado a Argentina. Ruiz, por favor, cuántos años lo has tenido en trauma. Acá está el envío de Droguete. La pelota que se va sobre la banda tiene que terminarlo en Ruiz. Esa es la última. Acá está el envío buscando y terminó. Terminó, sí. Terminó el partido. Cuántas generaciones. Cuántas veces. Cuántos años cantamos una derrota de Chile en Borras Puntos. La generación de Leonel. La generación del trainer, el mundial de Uruguay. La generación de Zamorano. De Carlos Caselli. De Marcelo Salas. Cuántas veces dijimos que Chile podía perder. Chile le ha dado una vuelta a la historia frente a Argentina. Y lo ganó nomás. La historia está escrita acá en Canal 13. La historia dice que Chile ha derrotado a Argentina por los puntos. Con todos ustedes como testigos. Por un gol a cero. Chile a uno. Argentina a cero. No importa que estemos en carrera. Lo que importa es que acá en el 13 hicimos historia. Chile derrotó a Argentina. Chile a uno. Argentina a cero. Pablo, pasaron muchas generaciones para que Chile pudiera ganar a la Argentina. ¿Eres testigo hoy día de un día histórico para el fútbol chileno? Gracias a Dios. Fue un trabajo increíble. Lo he realizado en los 90 minutos. Y me parece que merecidamente nos quedamos con los tres puntos que necesitábamos. ¿Crees que esto va a cambiar la cara de un Chile directamente ahora para ir a un Mundial? Esperemos que sí. Son dos partidos seguidos ganados en casa. Y eso es lo fundamental para obtener una clasificación al Mundial. Hacernos fuerza acá. Hoy lo hicimos. Lo hicimos con Colombia a esperar seguir. Sí, estamos muy bien. Esto es un poco raro el tema del fútbol. Te matan una semana. Ahora son todos herpes. Y nos vamos muy contentos porque le dimos una alegría muy grande a esta gente. No se ganaba hace mucho tiempo. Así que estamos muy felices.